Para el 2018, el PIB nominal del área metropolitana de Nueva York era de 1.8 billones de dólares, cifra que se puede comparar con los 1.7 billones de dólares del PIB de Canadá en 2019. O dicho de otra forma, en esa ciudad se produce al año más del doble de bienes y servicios que en Suiza, 700 mil millones de dólares, o tres veces el PIB de Polonia, un país con 38 millones de habitantes. La pregunta es cómo llegó esta ciudad a esos niveles de producción y a ser considerada por muchos como la capital del mundo. Según Edward Glesser, un economista norteamericano, hay al menos cuatro etapas que pueden explicar su éxito. En primer lugar, a finales del siglo XIX, Nueva York tenía ventajas naturales que le permitieron convertirse en la principal ciudad con puerto de América. En 1626, la isla de Manhattan fue comprada por la compañía neerlandesa de las indias occidentales a los nativos americanos de la zona. Su ubicación más céntrica que Boston era una ventaja si se quería enviar mercancías desde Europa a un lugar que pudiera servir para redistribuirlas a todo Estados Unidos. Además, el puerto de Nueva York es más profundo que cualquier otro de la costa este y también está protegido de las tormentas y del hielo por estar en Island y la península de Brooklyn. La profundidad del puerto era importante porque el comercio transoceánico crecía rápidamente y los barcos eran cada vez más grandes y pesados. Esto lo convirtió en un punto ideal para el comercio con los europeos. En 1664, la ciudad fue conquistada por los ingleses y la integración con las demás colonias inglesas aumentó el potencial de oportunidades comerciales. La población creció gracias a que un grupo creciente de comerciantes y trabajadores ingleses llegó a la ciudad. Nueva York no tenía una religión dominante desde el principio y había menos barreras contra los inmigrantes judíos o católicos. Los intereses económicos hicieron que la ciudad fuera relativamente más tolerante con relación a otras colonias. Esto la hizo muy atractiva para los inmigrantes. En segundo lugar, Nueva York destacó como ciudad manufacturera. Industrias como la del azúcar, la editorial y la de prendas de vestir se agruparon en torno al puerto. Todo comenzó con la refinación del azúcar, el cual sin refinar se transportaba desde el Caribe hasta el puerto de Nueva York, donde era refinada. La caña de azúcar es voluminosa y cara a transportar. Por eso, Nueva York se convirtió en la refinería de azúcar central de todo el país, porque era más eficiente distribuirlo en bolsas más pequeñas que transportar la caña de azúcar a cada refinería en el país. Igualmente, Nueva York tiene un gran río, el Hudson, el cual tiene más de 480 kilómetros de largo y es muy navegable. Una época donde el transporte por agua era mucho más barato que el transporte terrestre, el acceso de Nueva York a canales, lagos y ríos le daba una ventaja significativa sobre sus competidores. Si bien la industria del refinado de azúcar producía un gran valor, empleaba a pocas personas. En 1860 había cerca de 1.500 trabajadores, mientras que la industria de la confección de prendas de vestir empleaba 26.000 trabajadores. La esencia de esta industria es convertir la tela en ropa. Inglaterra dominaba la exportación de telas y la temprana industrialización dio a los fabricantes ingleses una enorme ventaja en la producción de textiles, pero no tenían ninguna ventaja natural en la producción de ropa. Por el contrario, los fabricantes de Nueva York tenían una ventaja de conocer la demanda local y tener acceso a mano de obra relativamente barata proveniente de la creciente población inmigrante. De esta manera, la industria de la confección se convirtió en la dominante en Nueva York. La tercera industria manufacturera en 1860 era la de la imprenta y las publicaciones. El desarrollo temprano del comercio editorial en Nueva York estuvo vinculado al papel de la ciudad como puerto que conectaba América con Europa. El creciente tráfico marítimo entre Nueva York y Liverpool aseguraba la entrada constante de información sobre los últimos libros y novelas inglesas. Así, Nueva York atrajo redes de proveedores y productores de libros. Llegaban de todo el país para tener acceso a las últimas novelas. Las noticias también fueron parte importante de esta industria. La información era muy valiosa para el creciente número de comerciantes, lo cual generó que Nueva York tuviera un número desproporcionado de periódicos. En resumen, la manufactura se transformó alrededor del puerto. El azúcar sin refinar, la tela y las novelas inglesas llegaban primero a la ciudad y las primeras industrias se basaron en estos insumos. El crecimiento de los tres sectores requería un gran número de trabajadores y Nueva York era el centro de importación de este insumo, la fuerza de trabajo. Después de la guerra civil, la migración hacia Estados Unidos comenzó a dispararse. En 1870 hubo cerca de 400 mil inmigrantes y entre 1903 y 1914 hubo casi 12 millones, algo así como toda la población actual de Bélgica. La mayor parte de estos inmigrantes entraron a través del puerto de Nueva York. Muchos de ellos se quedaron allí, pues todos fueron bienvenidos a la ciudad como lo mencionamos anteriormente. El aumento del número de inmigrantes se debió también a la disminución en los costos de viaje y a que Estados Unidos presentaba más seguridad y salarios más altos que Europa. Por otro lado, en 1820 se comenzaron a construir rutas de bus, le siguieron el tranvía y las líneas de metro. El transporte hizo posible que los nuevos inmigrantes ocuparan barrios periféricos y se pudieran desplazar a la ciudad. Hubo otro factor que facilitó la inmigración, se denomina la migración en cadena, o sea que un grupo inicial de inmigrantes hace más cómoda la llegada y la adaptación para los inmigrantes posteriores. Por eso se crearon en Nueva York grandes comunidades de inmigrantes de países específicos que seguían hablando el mismo idioma después de su llegada. El auge de los inmigrantes de Nueva York terminó con la restricción nacional a la inmigración en 1921. Este choque negativo estuvo acompañado por dos avances tecnológicos que afectarían a casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Por un lado, las ciudades como Nueva York con alta densidad poblacional aprovechan el transporte público que prácticamente permite a los viajeros caminar desde las paradas hasta su destino final. Pero con la invención del automóvil otras ciudades con densidades de población más bajas fueron atractivas, pues el automóvil era mucho más rápido en esas ciudades que el transporte público. De esta forma el automóvil permitió que la población se dispersara a zonas periféricas. Casi todas las ciudades más grandes bajaron su población. Ocho de las diez más grandes de Estados Unidos en 1930 tenían al 2000 una población más pequeña que entonces, a excepción de Nueva York y Los Ángeles. Y por otro lado, el auge de los camiones provocó una gran disminución de los costos de transporte por carretera. Esto significó que las fábricas ya no necesitaban estar cerca a un puerto o una estación de tren. Por esta razón, las industrias abandonaron las grandes ciudades para ubicarse en lugares de mediana densidad. De alguna forma, la ventaja que tenía Nueva York por el acceso a vías fluviales se redujo por la caída en los costos de transporte por carretera. Hubo ciudades que nunca superaron el colapso de la manufactura local, pero Nueva York se reinventó como una ciudad de servicios, cada vez más orientada a las finanzas y a la gestión empresarial. A principios del siglo XIX, Nueva York era un rival cercano a Filadelfia como centro de comercio de acciones y bonos. Pero finalmente, Nueva York reemplazó a Filadelfia porque cada vez se hizo más importante la conexión de Nueva York con Inglaterra, ya que el capital inglés financiaba el desarrollo norteamericano. Nueva York era más grande, lo cual significaba mayor número de compañías. En adición, el gran incentivo para concentrarse en las finanzas proviene del deseo de tener la información más reciente. Y como lo mencionamos, Nueva York era el lugar donde la información y las novedades de Europa llegaban primero. Una ciudad densa como Nueva York es ideal para el flujo de ideas, los encuentros fortuitos y los intercambios de información, vitales en las finanzas. En 1970, el 7.4% del empleo de la ciudad estaba en el sector de las finanzas, los seguros y los bienes raíces. En 1980, el 12% estaba en ese sector. Entonces, al tiempo que la ciudad sufría la salida de la industria manufacturera, el sector financiero internacional creció enormemente. Allí están ubicadas las dos bolsas de valores más importantes del mundo. El centro de Manhattan es el distrito de negocios más grande de todos. También es el líder mundial de los medios de comunicación, ese de más de 200 periódicos. La tolerancia inicial a la diversidad religiosa dio como resultado una ciudad cosmopolita, donde en la actualidad se hablan más de 200 lenguas. John Lennon decía, Estados Unidos es el imperio romano de la actualidad y Nueva York es Roma. Estrictamente hablando, el mundo no podría tener una capital, solo algunas ciudades globales como Londres, París, Tokio y la misma Nueva York. Pero simbólicamente, Nueva York es la expresión perfecta del poder ir estadounidense y del espíritu emprendedor, de la apertura a nuevas ideas y al talento de todo el mundo. ¿Considerarías a Nueva York la capital del mundo? ¿Qué otras ciudades le podrían competir en liderazgo de influencia mundial en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el vídeo.